mira qué lindo, encontré un caracol está pegado en la flor y mira, todo este lugar está lleno de estas flores amarillas hermosas cuando tú ves una flor que tiene esa parte del centro así como una puntita es hemafrodita le llaman son dos sexos mira acá hay una abeja bueno, ya se fue y acá hay otro animalito ¿ves? bueno, estoy acá en una calle de Hamburgo y mira, los jardines siempre cuidados y este sol espectacular es hermoso esta calle se llama Mulecam es una de las principales acá, por el centro y donde yo vivo enamorada de estas flores hermosas y de las nubes ves que estoy en plena calle tiene doble sentido y no hay absolutamente una bocina, un claxon que se toque es una maravilla como siempre como siempre enamorada de Hamburgo vamos, fíjense y y y y y y y y y